Estamos a martes, hoy es martes, día de los enamorados, día de los amigos, día de lo que es pinche que quieran que sea Y estoy ahorita esperando porque ya va a venir Renzo, vamos a ir a su casa, como les dije hoy a sus compañeros de su hermano El 14 de febrero, y entonces siempre la pasamos como que con ellos y con su familia, así que vamos a comer hoy día makis Que eso me pone muy feliz porque hace tiempo que no como makis Así que sí, ya estoy recibiendo sus preguntas para hacer el video de preguntas Así que aquí también me pueden dejar preguntas para el siguiente video, si es que ustedes quieren O sí, aquí déjenlas en los comentarios, por favor Y hoy día quería llevar la cámara porque fui a dejar los pedidos de libre mía, pero me la olvidé Porque siempre soy así y me olvidé las cosas, amigos Así que, sí, miren, y estoy contenta porque me he puesto hoy día este, que es como un, no sé, un chaleco Acá está mi short abajo, es largo, no se puede ver bien, muy bien Pero es largo y va hasta abajo y me gusta, me siento muy como que profesional Pero sí, ahorita ya estoy viendo Renzo, ya está en camino, no creo que grabe Porque va a haber bastante gente en la casa de Renzo hoy día Porque no solamente vamos nosotros, sino también van los amigos de Opranco, obviamente Así que no sé si grabe, pero si puedo grabo un poco, por lo menos a Chuls y a Pookie Que yo sé que ustedes la quieren ver Así que sí, ya voy a esperar a que llegue Renzo y nos vemos más tarde o mañana Pookie Pookie, tú no puedes saltar Pookie ¡Jules! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos miércoles Sí, me acuerdo de hoy día estamos miércoles Y hoy día voy a ir a mi clase de spinning Ya fui a mi clase de, la clase que les estaba contando que tengo que hacer para la universidad Ya en realidad terminé la clase Bueno, en realidad quedan dos clases más todavía Pero como era básicamente acabar un vlog o una cosa así Yo ya lo acabé hoy día y dije, profesor, ¿puedo no venir la siguiente semana? Porque ya terminé y me dijo, ya pues no vengas Y yo, ¡ay, ya estoy! Así que estoy feliz por eso, ya no tengo que venir a la universidad He pedido justo esto, un documento que necesito para que me firmen las prácticas Para poder ya tener todo, para poder graduarme cuando venga esta, a mitad de año Así que vamos a ver que todo salga bien Y ahorita, como tengo, como ya sabrán, la clase de crossfit A las, en la noche He decidido que me quiero comprar, no como ropa para ir al gimnasio Pero sí un poco, un poco de ropa Porque no tengo mucha porque nunca voy Así que quiero en realidad comprarme una casaca que sea cortaviento Porque a mí en realidad me cae mal el estar sudando Y ahí la puerta está abierta Entonces cae todo el aire y como que siento que me estoy muriendo cuando termino Así que eso no me hace bien Así que quiero como que una casaca súper delgadita que puedo utilizar mientras estoy entrenando Y ver algunas cosas así Que por eso he venido un rato al centro comercial Vamos a ver qué tal me va Amigos, hoy día estamos jueves Estoy aquí con Renzo A.K.A. mi marido Y estamos yendo a ver una película Por fin vamos a ver La La Land Por fin, por fin, por fin Porque ya es hora Renzo ya está un poco mejor del pie Así que ya podemos ver La La Land Y voy a ir con las expectativas Como que no me va a gustar Para... Porque normalmente si sales, vas a una película y dices que no te va a gustar Es mejor Porque después la terminas de ver y dices Oh, sí me gustó Así que como es un musical Normalmente esas no me gustan mucho Aunque sé que esta no tiene tanto musical Y también porque es romántica Entonces no es mucho mi estilo Pero vamos a ver qué tal está Estoy yendo con las expectativas bajas para que me guste más Así que si tú tienes alguna expectativa Ninguna Ninguna opinión Cinefila Ustedes saben, amigos, Renzo Con Renzo siempre podemos contar Para las opiniones de películas Es muy bueno Y vamos a ver Así que vamos a ver si es que tiene una opinión Como la que nos acaba de dar cuando salgamos de la película Bueno, amigos, ya terminamos de ver La La Land No puedes correr Todos quieren saber tus comentarios Mi comentario no importa Sí, importa Cuéntanos, cuéntanos Mi comentario es este ¿Cuál? Solo di si te gustó o no Sí, estaba chévere ¿Estaba chévere como para el Oscar? Sí, me imagino Wow Realmente Ya saben Bueno, eso es La opinión de Renzo Es la opinión del mejor ¿Qué cosa? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué hablas de él? Es la mejor opinión del mundo, de verdad Para el cine Pero Te voy a decir una cosa, amigos Sí me gustó Me gustó mucho La película Me pareció Que Estaba Voy a sentarme acá para poder hablar Me pareció que estaba Bien hecha Bien dirigida El final me pareció lo mejor El final No me gustan mucho los musicales O sea Cada vez que empezaron a cantar Me daba ganas de Sacarme los ojos Porque no me gustan los musicales Pero Esto Me pareció una Sí, no sé O sea Definitivamente Tiene muy buen Muy buena dirección Y muy buena fotografía Que es lo que me ha parecido Más chévere Y entiendo por qué Está nominada al Oscar Y Entiendo si es que gana la película Me parece que En realidad debería ganar Y Emma Stone También se debería llevar el papel La mejor actriz Definitivamente Ryan Gosling Como que O sea Actúa bien en la pelea Pero no es un personaje O sea Emma Stone Tiene el personaje Más Más fuerte Como que es la principal Principal de verdad Para mí Así que Estoy segura que se lo va a llevar ella Y al final Es lo que más me ha gustado Al final me pareció Súper artístico Súper bonito Súper bien pensado Dirigido Imaginado Entonces me parece Que es una buena película No necesariamente Mi estilo de película Porque es más romántica Y para mí Por ejemplo The Arrival Es más mi estilo de película Y me gustaría Que se gane el Oscar Pero O sea Para mí Mi Oscar Se lo ganaría Pero estoy feliz Con que La La Land Se la gane Porque Se lo merece Aunque no he visto Las otras películas No sé si voy a tener tiempo Para ver las otras películas Pero vamos a ver Así que Sí Pero por lo pronto Sí La La Land Es muy buena película Se merece Se merece Todo lo que dicen No está Overhyped Como pensé que iba a estar Bueno amigos Solamente Regreso aquí Con mi luz Solamente para decirles Que Renzo me dijo Cuando ya estábamos En el carro Que Fue el mejor musical Que había visto En su vida La La Land Pero Yo dije ¿Pero por qué chingados No me lo dice Cuando estoy puntando La cámara Y me dijo No lo puedo decir en cámara Porque soy demasiado macho Así que Les estoy chismeando Lo que me dijo Renzo Pero no lo voy a decir En cámara Porque es muy macho Así que Pero sí amigos Como les estaba diciendo Me ha parecido Yo me fui con las Como les dije Con las Estas de que No me va a gustar Porque es un musical Pero sí Es un bonito tributo A todos En los años 50 Y todo eso Me ha parecido muy bonito Así que Sí Me parece que sí Se merece que se lleve el Oscar Aunque no he visto Las demás películas Pero Y como dije Por ejemplo The Arrival Es más mi estilo Pero Emma Stone Amigos Emma Stone Me ha parecido Y el final No puedo decir Mejores cosas al final O sea El final para mí Me hizo que la película Se convierta de un 7 a un 10 Porque Ese final me pareció O sea Bien Para la película Bueno Pero amigos Como estábamos con Britney Se acuerdan Del vlog pasado Y yo había dicho Que Britney No tenía nuevas Canciones Que sean buenas Porque eso Es lo que yo dije Y quiero decir Frente a cámara Britney Si estás viendo Esto ahorita Perdón Por haber desconfiado De ti De la verdadera Queen Bee O sea Queen Bee Es por Britney No por Beyoncé Auxilio Amigos No me peguen Pero Es la verdad Así que Quiero ponerle Solamente esta canción Que es nueva De Britney Y que me ha parecido Que está al nivel De las canciones Antiguas de Britney O sea Eso es decir Bastante Y no la había escuchado No la había escuchado Nunca Amigos O sea ¿Cómo puede ser posible? Y aquí está Lola Por si acaso Está para ella en mi cama Porque Ya son las dos Y Lola dice Que ya es hora de dormir Pero no me importa Le voy a poner la música Para que se emocionen ¿Y saben qué cosa pasa ahora? Es una de las cosas Que no me gusta Que no sé qué pedo Porque Britney Es Britney Sino que Todos los Antes de ver este videoclip Me ha parecido Que como que Todas las últimas canciones De Britney Cuando estaban haciendo videoclips No tenían como presupuesto Y estaba malazo Pero este videoclip Esta canción Este baile Esta rutina Es como Britney Antiguo O sea Es realmente como que Y Britney Sale rejiaza Se nota que está haciendo También crossfit Como yo, amigos Porque sale Pero Just girl Otra vez Queen B Is back Vamos a adelantar Un poco Hasta Bitch Se llama Slumber party O sea Como que Fiesta de villanos Vamos a poder Dar un poquito más Para que vean Cuando Britney baila O sea Como que Just queen Just girl Go crazy Like a slumber party Yes bitch Esa es la mirada De Britney Si o no Miren Esa caminada Como en slow motion De Britney Es tan Britney Es como que Eso es Britney O sea Esa mirada De como que Bitch Yo era la mejor En los noventas En el dos mil That's Britney Así que Esta canción Amigos Esta canción Bájenla Escúchenla Entren al pinche Videoclip Denle fucking like Y ahí le di like O sea Por favor Porque recién tiene Como que 56 millones de vistas O sea Que pedo con eso Vamos a ponerle Como que un millón O sea Todas mis millones De vistas Que me ven acá Todos mis millones De seguidores Vamos amigos Y vamos a llegar a Que les parece Si llegamos a Mil millones de vistas Yo creo que si lo hacemos Así que Vamos a darle like A este video Y vamos a escuchar La canción Porque de verdad Me da ganas de llorar Porque Britney is back Así que Si amigos Ya es tarde Mañana me toca De nuevo Crossfit Ah No les enseñé Lo que me compré Y estoy segura Que mucha gente Va a querer ver Porque Porque Por el mundo Le gusta Racista Les dije Que me iba a comprar Un cortaviento Me compré Este de acá Voy a querer uno negro Pero los negros No están en los partazos Así que Es un poco racista De mi parte Pero Me compré Este de acá Plomo Estaba en la oferta Y me compré La talla más grande Talla L De diadora Estaba como que 50 soles Y normalmente Están como más de 100 Así que Si me gustó bastante Y la última vez Que fui al crossfit Me lo puse Y no me lo saqué Porque Para que no me dé Airecito Porque estoy enferma Y todo Y giró Y giró Mi coes Con la casu Yendo Y me decía Mía ¿Por qué pinche No te lo sacas? Y yo Güera Estoy enfermita Por favor Déjame utilizarlo Pero Al final Terminé Tan roja 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 No se imagina No se Aparecía Como que Tomate De verdad Tomate Porque estaba Demasiado roja Para haber sudado O sea Hay gente que cuando Hace ejercicio No suda Yo soy esa persona Yo nunca sudo No sé por qué no sudo Malé sí suda Mi mamá no suda Mi papá sí suda O sea Supongo que por la parte De mi papá y Malé Sudan Y la parte de mi mamá y yo Como que Somos demasiado Super nice para sudar Así que me puse eso Y empecé a sudar Como chancho Pituco ¿No? ¿Le conté? Eso siempre me dicen A mí chancho pituco Mis amigas me dicen Chancho pituco Porque una vez En uno de mis comentarios De un video Alguien me puso Oye ¿Por qué no te callas la boca Tú mi querida Chancho pituco Y yo Damn girl Me dio risa Así que lo puse en Twitter Y ahora todo el mundo sabe Que una vez me dijeron Chancho pituco Y ahora me dicen Chancho pituco Así que Literalmente He sudado como chancho No sé por qué me dijeron Chancho O sea Entiendo por qué me dicen chancho Porque tengo cara Así no Pero pituco No entiendo por qué Pero me dio risa Así que lo puse Y ahora sudo como eso ¿Qué les parece? Así que sí Amigos Y a Lola Me están mirando con mera cara De que hay que dormir Apaga tu pinche luz Así que voy a apagar mi pinche luz Voy a dormir Como dije Queen B is back La Lola se lo merece Ojalá que pueda terminar De ver todas las No voy a terminar Mentira No voy a terminar de ver Pero vamos a ver Si puedo ver más películas De los Oscars Así Y no se olviden Que Renzo Dijo Que era el mejor musical Que había visto Así que Renzo Discúlpame Pero Todo el mundo sabe Que no eres macho Macho man Hola amigos Hoy día estamos Viernes Y estoy yendo con mi mamá A Plaza Miguel Porque Vamos a comprar Mi mamá tiene que comprar Ropa de baño para ella Y yo quiero comprarme Bueno Más cosas para hacer ejercicio Necesito unos guantes Mi mamá está diciendo Que yo he dejado La llave en otro lado Cuando en realidad Mi mamá es la única Que ha agarrado la llave Pero así son las mamás Esto Ya mami Entonces Quiero comprarme guantes Porque necesito hacer guantes Y quiero comprarme Unas leggings Y tal vez un polvo Así que vamos a ver Que tal si encontramos Bueno amigos Ya regresé de comprar Y les quería enseñar Lo que he comprado Porque yo sé Que ustedes quieren ver Porque yo También querría ver Porque todos Somos chismosos Así que Les voy a enseñar Primero me compré Los guantes Que necesitaba Eso sí necesitaba Como que urgente Me compré Estos guantes De Calnike Los dos son iguales Y eso En talla M Y Sí Son guantes Como para Hacer las pesas Las barras Y todas esas cosas Luego Me compré Este Es como Bueno Es un Es para hacer ejercicio Una Lein Es corta Yo quería larga Pero no había larga Y esa sabe en oferta Así que What Bitch what Y lo que me gusta Es que Normalmente Con esta No sé Cuando hacen ejercicio Hay algunas telas Que son transparentes O sea No son transparentes Sino que cuando Haces squats O cuando Te mueves mucho Se Te nota el chon Así que Esta me gustó bastante Porque Aunque lo Estires No No se ve nada Así que Por eso me gustó Y esta es de diadora Y está en oferta Y ya le quité A todas las etiquetas Porque Yo sé así Y esta es XS Y Justo Estaba ahí Al costado Este Esto Top Y en la parte Me gustó Porque en la parte De atrás Era así Y también estaba en oferta Como 35 soles Las dos cosas estaban Como 35 soles Así que Y 60 ya Ese Y lo último Que me compré Que no me lo debería Haber comprado Porque no lo necesito Pero como estaba en oferta Dije Oh my god Yes Es esta chompa Sí Una chompa La voy a Todavía no la voy a usar Hasta de acá Varios meses Pero es una chopa mango Mango es una marca Un poco caraca Y es de hombre Y es así Ah Es súper grande Y me encantó el color Y Me pareció bien bonita Para utilizarla con leggings O sea Me la puse Esta ya creo que XL Sí es gigante Esto Y es de hombre Así que Queda súper Ancha Y Larga Y te tapa Como que el toto Así que No tienes que Te pones las leggings Y listo Y Sí Así que La compré Porque estaba Creo que estaba En el precio regular Está como Casi 300 soles Y yo la encontré A 50 soles En oferta Así que Me la llevo Me la llevo Amigui Así que Sí Eso es todo amigos Ya voy a Descansar un rato Antes de tener que ir A mi clase de spinning Escucha Siempre digo spinning Cada vez que diga spinning Ustedes En su mente digan Es crossfit Ok Cuando diga spinning Es crossfit Pero yo tengo problemas Así que Ya saben Cuando digo spinning Es crossfit Así que Si todavía son las 5 Tengo todavía tiempo Para descansar un poco más Así que Eso es lo que voy a hacer Hola amigos ¿Cómo están hoy día? Estamos sábado Y estamos yendo a almorzar A la playa Con mis familia Y con Malé Y hace mucho calor Y estamos yendo Malé ¿Qué? A mí sabe si viene un carro Porque yo estoy bloqueando Estoy en mi mundo Malé Hace tiempo que nadie te ve Hace tiempo que nadie te ve Pero no importa Hace tiempo que no te ve Alis Alis Por si acaso Malé No tiene cara de loca Solamente que Apenas me lavo la cara Sí Malé Ese hombre ¿Qué le pasa? Hasta que la gente sea loca Bueno, hemos venido a comer Algo antes de ir a almorzar Porque tenemos hambre Amigos, le acabo de enseñar a Malé La canción de Slumber Party Malé No habíamos dicho Que íbamos a ser más femeninas Para poder bailar la canción Y toda la vaina ¿Qué te pareció Slumber Party de Brindy? ¿Qué dices? ¿Brindy es back? Sí, está muy bueno Está muy bueno Ya ven Y le enseñé después Porque hay unos Unas personas Que están bailando Esto Unos bailarines Que son Bueno, son hombres Bailando en tacos Solamente Miren este videoclip Y siéntanse mal ya Así se llama Nos hizo sentir muy mal Con respecto a nuestra femenina Yo también quiero Papá ¿Qué tal está el pan? Papá, ¿por qué siempre? Siempre sale, se acomoda Y no dice nada ¿Qué tal está el pan? Es un espejo Reconoce la cintura Hola amigos ¿Cómo están? Hoy día es domingo Me acordé Para que vean Si me puedo acordar Porque lo pensé antes de grabar Así que Sí, amigos Ya voy a cerrar el vlog acá Solamente decirles que La pasen bonito Que espero que les guste El vlog Y qué preguntas y respuestas Va a salir pronto Así que Probablemente sea el siguiente video Que salga después de este Así que Sí Ya nos vemos el siguiente domingo Probablemente Y Sí Adiósito Ya, amigos Antes de irme Tengo que decirles Lo que me acabo de enterar Que me he dejado Oh my god Así que No es nada interesante Para ustedes Pero para mí sí Porque ustedes saben Que Vera Farminga La mamá Que hace Norman Bates Motel Es mi personaje favorito Y es una De mis actrices favoritas Y estaba buscando Como que Stockeándola en Twitter En Instagram Y de la nada Veo Que tiene un montón de fotos Con Vera Farminga Es la de abajo Y que tiene un montón de fotos Con La chica de American Horror Story Que Creo que Violet Se llama en la primera temporada Pero que sale en todas las temporadas De American Horror Story Prácticamente Y es su hermana Es la hermana De Vera Farminga No lo puedo creer O sea La que sale en American Horror Story Es hermana De Norma Que locura Amigos No lo puedo creer Estoy contenta Estoy No sé Es una cosa muy extraña Porque las dos salen En cosas de terror Que me encantan Esto La hermana No es como que Mi personaje favorito De American Horror Story Pero me gusta Pero Su hermana mayor O sea Vera Farminga Esa es como que Amigos Si aún no han visto Bates Motel Y me siguen Deben estar escuchando Algunas Ya me pusieron por fin En el HBO Amigos Y estoy viendo La huérfana Y justo ahí también Por eso empecé a ver Porque justo ahí también sale Esto No me acordaba Que ahí salía Esto Vera Y justo después Empecé a ver Voy a ver todas las películas De las que sale Para poder ver Todas las películas De esta actriz Porque me encantaba Así que Bueno Estaba viendo ahorita Esto De la huérfana Y sí Me parece un dato interesante Por si no lo sabían Ah Y vean Bates Motel Si aún no O sea Aún hay gente Que no ha visto Bates Motel Y mi 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 meta en la vida Es que todo el mundo Vea Es a serio ¿Ok? Me lo voy a tatuar En la fuente Que se me parece Que si me tatúo acá Vean Y acá Bates Motel Creo que eso es lo que voy a hacer Y aquí está Haciendo la huérfana Dime Y aquí está Haciendo la huérfana